¡Tiene una pinta apetitosa! ¡Tiene una pinta apetitosa! ¡Menudo manjar! El grupo formado por Mipha y los demás consiguió retomar el bastión. Allí encontraron a Rodber, que apenas había logrado escapar del laboratorio tomado por el clan Yiga. Así, tuvieron noticias de que Prunia también había escapado del laboratorio con Rodber, mas se había encaminado a la fortaleza de Hatelia, en Necluda. Por desgracia, aquella región tampoco había podido eludir el asalto del enemigo. Para proporcionar refuerzos, Link y los demás dejaron el bastión de Akala y partieron en dirección a la fortaleza de Hatelia. ¿Quién se ocuparía de atajar el incesante asalto a la llanura de Hyrule perpetrado por los guardianes del castillo? ¿Quién se ocuparía de atajar el incesante asalto a la fortaleza de Hatelia? Parece una pesadilla. Nuestro deber, precisamente, es acabar con ella. Pero, ¿cómo hacer frente a eso? Gracias a tu inestimable ayuda, todavía sigo con vida y soy capaz de pilotar a Namoris. No hay nada que pueda con nosotras. Tienes razón. Así me gusta. Entonces, allá vamos. Dame la mano y no te sueltes. Sí. No hay nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Qué? ¡Enfectiva! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Por supuesto! ¡Suscríbete! 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 No. Son tercos como ellos solos. Urbosa, hemos llegado muy lejos. No podemos rendirnos. La determinación del Asquerudo corre por tus venas, ¿eh? Por fin. Os estábamos esperando. Urbosa y Riju tomaron el control de Vanavoris para enfrentarse a las continuas oleadas de guardianes provenientes del castillo de Hyrule. Mientras tanto, el escuadrón de Link aprovechó el camino que había abierto Urbosa y llegó a la fortaleza de Hattelia para enfrentarse a los enemigos que la asediaban. El escuadrón de Link, ¿no? El escuadrón de Link, ¿no? El escuadrón de Link, ¿no? ¡Pues no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Araje! ¡No te jodan! ¡Es mi deber! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Es mi deber! ¡Eso es! ¡No te jodan! ¡Aaas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aaas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aaas! ¡Hoy! ¡Aaas! ¡Vas a hair boi! ¡Aaas! ¡Hoy! ¡Legar! 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 ¡Allá voy! ¡Eso! ¡Un igual a la altura! Estas prefieren las últimas ¡Legar! ¡Allá voy! ¡Legar! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ah! 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 Eeeh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Qué pena! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aún no habéis visto nada! ¡Muy bien! ¡Me siento más fuerte! ¡Lo he conseguido! ¡Espléndido! ¡Suscríbete!